Después de todo lo que conocemos, después de todas las etiquetas políticas, turísticas que nos han mostrado como lo que es, o que quieren que sean la ciudad, podemos hablar de esa inquietante calma, las consecuencias de una vida en Armenia. Un lugar lleno de tantos sonidos que quizás siempre sean los mismos, pero al corazón y la llave de la gente, todo lo que rodea este espacio, cada persona que aporta su propio sonido y llena el entorno, a eso es donde vamos. La percusión representa el movimiento, es una canción que tiene un tempo lento y es exactamente 105 bpm, no es tan lento como el de un chill out, pero si es algo tranquilo, es la base que representa la dinámica, es levantarse, es comenzar, es la rutina, es las metas, los sueños de los ciudadanos, es la estructura, es el piso, es todo lo que percibimos, lo que nos rodea, donde vivimos. La capa que sigue es un sintetizador que suena como si fuese subacuático, no es muy definido, es como hacia adentro, es como va adentro de cada ciudadano, es la calma, es cerrar los ojos, es escuchar el viento, es poder ir al pueblo, es descargarnos, volvernos a llenar, regresar, es la montaña, es lo que somos todos en esencia, es las ganas de sentir lo nuestro, es el sentimiento, es lo que nos hace humanos. La siguiente capa es un sintetizador que simula ser unas voces, y es exactamente eso, las opiniones, las contradicciones, es el afán, es la razón, nuestra necesidad de obtener la razón, en sí nuestras opiniones no son un problema, el problema está en la diferencia, en los cerrados que somos para entenderla. Armenia y su búsqueda de la razón, es el bloqueo al progreso, es que dejemos a un lado todo lo que criticamos y miremos dentro de nosotros, cuánto de lo que somos en realidad nos hace subir, cuánto de cuán avispados somos, nos está hundiendo. No, 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 no. Hay algo que no cuadra, es una paz, es una calma que esconde movimiento, es una síncopa, es un contratiempo, donde se arma revuelo, es nuestra gran sabiduría, es el conocimiento, es nuestra aceptación y la capacidad de generar a nosotros mismos diferencias inexistentes, una calma peligrosa, es un tres cuartos intentando entrar, encajar en un compás de cuatro cuartos. Vivimos en un lugar único, y de eso no hay duda, donde tal vez siempre va a seguir su rumbo, es una tranquilidad, es un bienestar, es una mente que fácil se queda pequeña o se expande, es una consecuencia, es una vida en Armenia. ¡Suscríbete al canal!